Inauguramos un nuevo año y lo hacemos viajando, viajando hasta África, donde un grupo de enfermeras y médicos han puesto en marcha recientemente un proyecto para mejorar la vida de los más pequeños. Hoy conocemos más sobre la cultura, la historia y algunas de las costumbres de este continente visitando y recorriendo Kerk Casa África en Aldaya, un espacio intercultural de formación donde el pueblo africano es el protagonista. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión y feliz 2016. Una enfermera y paciente de cáncer de mama escribe un libro reflexivo sobre el proceso oncológico, un relato dedicado a las personas que la acompañaron como familia, profesionales y otros pacientes. Proyectos de investigación sobre cuidados, prevención y promoción de la salud, oftalmología, cardiología, neonatología, son solo algunos de los ejemplos que hemos visto en las jornadas científicas de enfermería de diferentes departamentos de salud. Niños y mayores han vuelto a recibir con ilusión a sus majestades los reyes magos que han visitado un año más el Colegio de Enfermería de Castellón. Hace un par de meses un grupo de enfermeras y médicos de Alicante y Elche viajaron hasta Senegal con el sueño de crear un consultorio. Sin embargo, problemas burocráticos troncaron ese sueño. A pesar de todo, el voluntariado en un orfanato y después en otro consultorio ha hecho que este grupo de profesionales de la sanidad sigan adelante con un nuevo proyecto para el que están recaudando fondos. Hemos hablado con ellos para que nos cuenten más. Las mujeres son la fuerza de África, necesitan tu ayuda. Un grupo de sanitarios unidos por la necesidad de ayudar. Un proyecto solidario que llevó a estas enfermeras y dos médicos a Senegal para crear un dispensario. La burocracia paralizó la iniciativa y decidieron volcar toda su ayuda en proyectos como este orfanato en Dakar. Todavía tenía al padre, los dejaban allí como año y medio, dos años, criarlos para les de comer y luego se los devolvían al padre. Se había perdido a los dos, pasaban a otra institución donde seguían esperando que alguien los adoptara. Y un pequeño consultorio sin medios y donde las enfermeras llevan toda la carga asistencial. En el dispensario de vez en cuando había algún médico, pero la que pasaba consulta allí era la enfermera. Vivencias intensas que este grupo de profesionales tuvo también en una misión al sur del país. Todo se trata como malaria. Los pacientes recibían el tratamiento en el mismo dispensario. Primero los atendían, les hacían la prueba de la malaria en las consultas y luego en la sala de tratamiento, si les tenían que poner las infusiones para tratarlos, los dejaban allí en observación, les ponían el tratamiento y se iban a casa. Proyectos en manos de ONGs y de congregaciones religiosas que trabajan por mejorar las condiciones de vida de los pequeños y de las mujeres del país. Esa es una de las cosas que queríamos hacer, ayudar a estas mujeres del campo que estuvimos en Sangué a tener su pozo. Y también es un proyecto mucho más ambicioso, pero nos gustaría colaborar al desarrollo de un dispensario en otro de los barrios muy, muy pobres de Dakar que hemos conocido. Senegal cuenta con 12 millones de habitantes. El 56% de la población vive en la pobreza, sin posibilidades de acceder a una educación ni a una atención sanitaria. Una dura realidad que estas sanitarias luchan ahora por mejorar. Vuestra ayuda puede contribuir a mejorar su salud. Seguimos hablando de niños porque el primer bebé del año 2016 en la Comunidad Valenciana ha nacido en el Hospital General Universitario de Alicante. Nacía a las 00 horas y con esta noticia arrancamos el bloque de breves. El niño se llama Adrián y ha pesado 3,1 kilos al nacer. En la provincia de Valencia el primer bebé ha sido también un niño llamado Dylan y nacido en el Hospital de Saúnto a la 1 y 12. Y en la provincia de Castellón el primer bebé también ha sido un niño. En el Hospital de La Plana ha nacido a las 3 y 24 horas y su nombre es Aleix. El Hospital San Francisco de Borja de Gandía ha implantado un nuevo sistema de identificación de recién nacidos. La matrona es la encargada de recoger tras el parto y de forma no invasiva las muestras de sangre de la madre y del cordón umbilical. Ambas las almacena en una única tarjeta con el mismo código de barras para asegurar su correlación. La unidad de hospitalización a domicilio del Departamento de Salud de Castellón está de aniversario. En sus 10 años de funcionamiento se han atendido más de 15.000 pacientes. De hecho, en el último año se han registrado 1.530 ingresos. Este equipo de enfermeras recibió en 2009 el Premio a la Actividad de Enfermería de los Premios de Salud y Sociedad. Con la llegada del nuevo año son muchos los nuevos propósitos que todos nos hacemos. Para profesionales de la sanidad y usuarios, Els Rivera nos dan algunas ideas para este 2016. Contribuir a reducir la violencia de género que los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe o aumentar la actividad física son algunos de estos propósitos. La siguiente historia tiene como protagonista a una enfermera del hospital San Joan de Alicante. Ella pasó por un cáncer de mama y ha decidido escribir un libro sobre su experiencia. La obra se llama Sentimientos y contiene sus reflexiones durante los seis meses que duró el tratamiento. Ella es nuestra invitada de esta semana. Sentimientos nace de la necesidad que tuve de expresar mis sentimientos durante el proceso, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta que terminé el tratamiento más agresivo, que fue el de la quimio y la radioterapia. El poder publicarlo supone que muchas personas puedan reconocer las cosas importantes que tenemos en la vida y es una manera de poder ayudar a otras personas que a lo mejor estén pasando por lo mismo que pasé yo. El estar en el otro lado, el dejar que me cuiden y aportar esa parte también personal, pues la verdad es que cambia mucho la situación, la manera de ver las cosas. Creo que me ha ayudado a ser mejor, probablemente mejor enfermera, pero seguro que mejor persona. Poner en común conocimientos y experiencias. Ante la ausencia de una especialidad en enfermería neurológica, congresos como el anual celebrado en Valencia, sirve de foro de intercambio de experiencias entre los profesionales que trabajan en este sector. En esta edición se han incluido también talleres prácticos sobre esclerosis múltiple, epilepsia o disfagia cuando, por ejemplo, se ha padecido un ictus. Efectivamente. Siempre que tú hagas un puré y al decantarlo resbale, estás con miel. Si al cogerlo se queda bola, estás con pudim. ¿Cómo les explicas a los familiares de los pacientes cómo tienen que actuar para atender a ese paciente? Pues a veces esas pequeñas cosas que te encuentras en la práctica diaria, posiblemente es con lo que más les ayuda. Diariamente en neurología los pacientes, muchos presentan disfagia, y entonces tenemos que probar con las diferentes texturas para enseñarles a comer. Lamentablemente, como no tenemos una especialidad en enfermería neurológica, pues las enfermeras aprendemos a base de asistir a cursos, congresos, encontrarnos, formar grupos de estudio en los que podamos desarrollar los cuidados que luego vamos a aplicar a nuestros pacientes. Del día a día de la práctica clínica surgen ideas que mejoran la calidad y la seguridad en la atención a los pacientes. Ideas que en muchas ocasiones surgen fruto de la necesidad de los propios profesionales y que una vez se desarrollan, ayudan en el día a día laboral de otras compañeras y compañeros. A todas estas ideas se les debe dar difusión, y eso se consigue, entre otros, con jornadas como la de Evidencia en Cuidados, celebrada en la FEDE Valencia por segundo año consecutivo. Estos son solo algunos de los trabajos presentados este año. Cuando estas personas empiezan a retener líquido, hay un algoritmo que nos avisa de que eso está ocurriendo. Entonces, cuando eso pasa, les contactamos por teléfono, y si es el caso de que confirmamos que están reteniendo líquido, pues se les refuerza la medicación, previa consulta con el cardiólogo, para evitar eso, el ingreso. El postre lo que viene a reflejar es que conseguimos evitar un par de ingresos en el periodo del año pasado. Son pacientes que son más bien funcionales, no tienen ninguna patología orgánica, es más bien funcional, pero sí que tienen muchas molestias, tienen la calidad de vida muy disminuida, y entonces suelen asistir también mucha frecuentación al médico digestivo. Entonces lo que hacemos en este trabajo es darles consejos, tanto hábitos dietéticos como estilos de vida. Una profesión que no investiga es una profesión que no crece en conocimientos, que no avanza, y enfermería ahora más que nunca creo que necesita demostrar ante la sociedad y ante las instituciones que somos unos profesionales capaces de aportar eficiencia, de aportar efectividad, de aportar evidencia científica. El Departamento de Salud de La Ribera celebró recientemente las decimosegundas jornadas científicas de enfermería centradas en el arte de cuidar y curar las úlceras por presión. Una competencia de la enfermería que con la entrada en vigor el pasado 24 de diciembre del Real Decreto de Prescripción Enfermera complica la asistencia de los enfermeros a pacientes con este tipo de heridas crónicas sin la previa indicación médica de los tratamientos. De indicadores de prevención de úlceras por presión, de su prevalencia y de este tipo de heridas en neonatología y pediatría también se ha hablado en estas jornadas científicas. En los acuerdos de gestión, que es lo que nos medimos, el indicador sintético, estamos en un cumplimiento de un 99,4% con lo cual estamos dentro de las líneas que marca la Consellería y que intentamos en él. En este tenemos, la verdad es que tenemos unas cifras muy buenas. En las UCIs pediátricas y en las UCIs neonatales está alrededor del 23-27% la prevalencia de los úlceras por presión. En las salas de hospitalización, diversos estudios establecen que está entre el 0,45% al 13% la prevalencia. Es un tema competencial de la enfermera, por lo tanto no entendemos nosotros que tengan que todavía complicar más con estos reales decretos el trabajo que hacen a diario los enfermeros. Esta semana los Reyes Magos han entregado sus regalos a niños y mayores. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, también ha escrito una carta a sus majestades. En ella se les pedía que este nuevo año 2016 llegue con un aumento de la ratio de enfermeras en la Comunidad Valenciana y con más de 2.000 nuevos puestos de trabajo para el colectivo. En la carta también se alude a la necesidad de contratos más estables y de mayor calidad. Un aumento en el número de plazas de enfermería para la convocatoria de la OPE de 2016. Mayor presencia del colectivo en los puestos de responsabilidad y gestión. CECOBA, como era de esperar, también incluye en su carta al impopular decreto de prescripción enfermera, que desde la organización colegial esperan que se adecue a las capacidades profesionales y competencias formativas del colectivo. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, se ha dirigido por carta al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para solicitarle la convocatoria urgente del Pleno del Consejo Interterritorial. El objetivo es abordar las consecuencias que se derivan del Real Decreto de Prescripción Enfermera y pide también la suspensión del mismo. La consellera entiende que el citado decreto puede poner en peligro la adecuada atención al paciente, aumentar las cargas burocráticas, además de no tener en cuenta la alta cualificación profesional de la enfermería. Sus majestades han sido los protagonistas de todas las cabalgatas celebradas en pueblos y ciudades de la comunidad. Aquí en Aldaya, la música y las danzas africanas de esta asociación han acompañado a los tres magos. En el Colegio de Enfermería de Castellón, los niños, además de poder ver a sus majestades, también han tenido la ocasión de hablar con ellos antes de recoger los regalos. Se portan muy bien, es muy obediente y muy bueno. Sí, se han portado muy bien, han ido al cole las dos, han hecho todos los deberes y he estudiado en casa. Estudiado, me sirve bueno. Si se hayan portado bien o muy bien, el Día de Reyes es seguramente uno de los días más esperados del año para muchos niños. También, por supuesto, para los hijos de los colegiados de enfermería. Y es que hoy todos reciben la visita de sus majestades. Es el día más especial para todos nosotros y, todo y que, evidentemente, duemos kilómetros a las esquinas, hoy es un día muy ilusionante porque siempre vendrá el Colegio de Enfermería de Castellón. Es un día muy especial para los Reyes Magos. Ver a los Reyes Magos en primerísima persona siempre causa un poco de impresión. Eso sí, al final, todos reciben su merecido regalo. Además de los niños, los enfermeros aprovechan la ocasión para que los Reyes hagan realidad alguno de sus deseos para este año que empieza. Que nos tengan en cuenta y que nos tengan en cuenta fundamentalmente en la acción que nosotros hacemos desde el sistema sanitario, hoy tenemos una demanda muy importante que es la prescripción en enfermería. Los Reyes Magos se despiden con mucha marcha al baile de la música que entona la charanga. Antes de volver a Oriente, los tres magos han visitado también a los niños hospitalizados en la Comunidad Valenciana. Los más pequeños los recibieron así de ilusionados. A ellos y a los jugadores de clubes deportivos que también han hecho una visita a las plantas de pediatría hasta Navidad. Pues hasta aquí el repaso a las noticias de enfermería y sanidad de la Comunidad Valenciana. Volvemos el próximo viernes con un nuevo resumen informativo. Nos vamos y os dejamos, os despedimos con la música de las manos de Fati, en Kerr Casa África. ¡Gracias! ¡Gracias!